Ok, dice la ecuación de una recta paralela a la recta A por AX-2 y pasa por el punto ring S Ok, el problema es que a ustedes les ponen letras y ya se hicieron bolas, se hicieron un nudo Entonces, vean que sencillo que es Dice que pasa por, que la recta es ya igual a AX-2 O sea, la pendiente vale A ¿Cuál de las opciones tiene pendiente A? La opción A, B, C y la opción D es K ¿Ok? Y además dice que pasa por el punto de origen Ya el punto de origen lo hemos visto muchas veces ¿Cuál es el punto de origen? 0,0 Ok ¿Qué pasa ahora? Muy sencillo, vean Vamos a darle un valor a A cualquiera Puede ser 3 Y vamos a usar el valor ordenado Entonces, hagamos lo siguiente, guarde el 3 en A ¿Estamos? Ahora, el valor ordenado es 0,0 Guardemos X en 0 0 en X, perdón Y vamos a hacer cada una de las respuestas Las 3 que me quedan La que me dé 0 Que es la Y del valor ordenado Va a ser la opción correcta Entonces, dice la opción A AX me da 0 Dice la opción B AX-2 me da menos 2 Se descarta Dice la opción C AX-3 da menos 3 Se descarta Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción A sería la opción correcta ¿Estamos?